Al comienzo de la conferencia mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador mandó una felicitación para todas las mujeres y aprovechó también para recomendarles manifestarse de manera pacífica y sin violencia. Vamos a tener una reunión con mujeres y también van a haber movilizaciones de protestas ejerciendo el derecho que tenemos todos de manifestarnos. Solo recomendar que se actúe de manera pacífica, sin violencia, pero está garantizado en todo el país el derecho de manifestación. Con la información de la redacción, para 90 grados, Sergio Reinel. Gracias por ver el video.